¿Qué soy yo para ti? ¿Te acuerdes de hoy? ¿Quién soy yo para merecer tan gran temor? Me encontraste y recibí todo tu perdón Que me transformó Fue tu gracia el bendecir a este corazón Y lo has hecho Dios Por misericordia 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 Yo te pido y recibo de ti ¿Qué soy yo para ti? ¿Te acuerdes de hoy? ¿Qué soy yo para merecer tan gran temor? Me encontraste y recibí todo tu perdón Que me transformó Fue tu gracia el bendecir a este corazón Y lo has hecho Dios Con misericordia 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 Es lo que pido y recibo de ti Misericordia 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 Misericordia